¿Cómo compartir la pantalla de la tablet en la tele? Si queremos que nuestra tablet se vea en la tele, lo que tenemos que hacer es entrar en ajustes y luego tenemos que darle a conexión del dispositivo, que está aquí. Una vez que estáis en conexión del dispositivo, tenéis que entrar en pantallas múltiples. Ahora aquí van a aparecer las distintas teles con las que podríamos conectar la tablet. Algunas, lógicamente, no son mías. Seleccionaríamos la tele vuestra. Ya vosotros os saldrá aquí el nombre del dispositivo y sabréis cuál es el vuestro. La seleccionáis, la tele os pedirá el permiso para que se conecte, lo aceptáis y ya estaría. Espero que os haya servido el vídeo. Si es así, os agradecería que me dejaseis un me gusta. Hasta la próxima.